¡Hola, hola! Hoy vengo a hablaros de una de las nuevas funciones de DaVinci Resolve 18.1 que es espectacular y que es la eliminación de ruidos mediante el aislamiento de la voz. Una cosa que funciona brutal. Yo voy a hacer aquí una prueba muy, muy exagerada, ¿de acuerdo? No es una prueba que os va a suceder cuando grabéis realmente, con lo cual, cuando hagáis una grabación real, os va a quedar muy, muy nítida, así que yo voy a hacer un poco el animal para que veáis hasta qué punto funciona esto, ¿de acuerdo? No conseguiremos eliminarlo del todo porque mi prueba es muy bestia, pero vais a ver que es alucinante. Voy a usar este clicker tan bonito de un mono, ¿vale? Que suena tal que así. Y esta pequeña mini radial que podéis oír aquí desde fondo, ¿vale? Y voy a hacer una grabación con estos dos dándole caña. Y ahora veréis este sistema nuevo de borrado de ruido que es brutal. Fijaos, voy a darle aquí al botón de grabar en DaVinci un momentito. Y empezamos. ¡Hola, hola! Esto es una prueba de grabación para ver si podemos eliminar todos estos ruidos molestos que estoy grabando ahora mismo aquí delante de mí mismo. Bueno, corto la grabación, borro todo y me quedo solo con el audio. Y este audio, pues, es el audio que acabo de grabar y que se oye tal que así. ¡Hola, hola! Esto es una prueba de grabación para ver si podemos eliminar todos estos ruidos molestos que estoy grabando ahora mismo aquí delante de mí mismo. ¿Vale? Hemos grabado y se oye, pues, de fondo el ruido de la mini radial, el clicker, ¿vale? Hemos hecho una grabación súper penosa, ¿no? Entonces esto no nos vale para nuestro vídeo, pero lo podemos arreglar. Y es que aquí en el inspector, ¿vale? En las nuevas funciones que nos ha incorporado DaVinci Resolve podemos encontrar este apartado de aquí donde pone Audio, ¿de acuerdo? Porque estamos en un archivo de audio y dentro de él pone Voice Isolation, que quiere decir aislamiento de voz. Pues fijaos lo que va a suceder cuando yo le dé aquí. Un simple click, ¿vale? No tengo que hacer nada más. Le doy un click y ya está. O sea, esto ya está. No he hecho nada más, ¿eh? Voy a poner el audio de nuevo. ¡Hola, hola! Esto es una prueba de grabación para ver si podemos eliminar todos estos ruidos molestos que estoy grabando ahora mismo aquí delante de mí mismo. ¡Hola, hola! Esto es una prueba de grabación para ver si podemos eliminar todos estos ruidos molestos que estoy grabando... ¡Acojonante! ¡Acojonante, chicos! ¿Habéis visto? He quitado el ruido por completo. No se oye ni el clicker ni la mini radial. Bueno, pues esta es una de las mejoras más brutales que trae DaVinci Resolve 18.1. Así que, chicos, no lo dudéis y echadle un vistazo porque es una locura. ¡Venga! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Adiós, adiós!